Bueno, pues tengo que decir que estoy muy satisfecho de que alguien me critique por lo que creo que debo de hacer, que es luchar por los intereses de la ganadería de Castilla y León, luchar por la caza sostenible en Castilla y León, que es lo que atacan este tipo de asociaciones que solo ven determinados intereses, pero no los intereses globales, económicos y sociales de Castilla y León. Una Castilla y León rural en la que luchamos por la sostenibilidad de nuestros pueblos, por los medios de vida de nuestros pueblos y por tanto nadie nos va a dar lecciones de cómo conservar la naturaleza y nuestro ecosistema, pero sí desde luego soportaré con tranquilidad que critiquen o que me den premios por luchar a favor del medio rural. Bueno, yo creo que como todas las decisiones que conllevan una apertura al público, una información pública, pues esperaremos que se tomen las decisiones adecuadas que no perjudiquen los intereses de Castilla y León. La administración tiene que ejercer sus competencias, las nuestras las ejercemos desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, de las declaraciones de impacto ambiental, donde técnicamente se determina cada proyecto desde el punto de vista estrictamente técnico su compatibilidad con el medio ambiente y bueno, pues la administración general del Estado en la parte que le corresponda hará lo que crea oportuno. Pues hombre, lo haríamos muy largo porque las reivindicaciones de Castilla y León en materia de fomento, en materia de medio ambiente, pues las principales en materia de fomento, la continuación de las infraestructuras ferroviarias y de carreteras que están ahora mismo en marcha, hay unos presupuestos generales del Estado que contemplan todas estas inversiones, estamos a la espera de qué resulta de esos presupuestos generales del Estado, pues luego el impulso de la conectividad de las autovías de esa A11, de esa A60, a 73, a 12, a 15, tenemos muchas reivindicaciones, el apoyo a la administración de la comunidad autónoma al resto de políticas de vivienda y desde luego en medio ambiente la consolidación de las infraestructuras que tenemos en vigor, pensemos la depuración de Soria, pensemos el abastecimiento de agua ávida mediante el trasvase de las Jogotas a Fuentes Claras, es decir, hay una lista muy larga de planteamientos y peticiones que teníamos con el gobierno anterior aseguradas sin gestión y que pretendemos seguir teniendo aseguradas sin gestión con el nuevo gobierno y si podemos, pues más.